Hola, en este vídeo vamos a hacer un llavero de Totoro así con forma como de foto Polaroid Así que como veis esta vez empiezo con algo de resina transparente y voy mezclando ahí mis purpurinas El marco lo vamos a hacer dorado así que pongo algo de purpurina dorada normal, fina Después aquí he puesto unas, estas que son como rayitas Y le ponemos unos corazoncitos en dorado Vais añadiendo un poco más de purpurina según lo necesitéis Porque si tiene poca purpurina a veces se queda un poco transparente la pieza Como veis he puesto un par de trocitos de plastilina en los dos lados de este molde para que se sostenga recto Y lo que voy a hacer es mezclar bien las purpurinas en la resina Y después llenar el molde Esto lo vamos a dejar secar 24 horas y después lo sacamos del molde Y así es como ha quedado Ahora lo que he hecho es mezclar algo de resina con tinta blanca Siempre base de alcohol, no de agua Y bueno pues voy a poner una fina capa para dejar como un fondo blanco Para después poner ahí encima la pegatina que queramos Si queréis podéis usar pintura y pintar esta zona Yo lo hago con resina porque es lo suficientemente hondo Y además porque me parece que así queda mucho más regular A veces con la pintura hay zonas que te quedan más blancas Otras menos blancas Se puede ver igual un poco el dorado del fondo A mi esto me parece más simple Y me parece que me lleva menos tiempo Pero es cuestión de gustos Una vez estemos contentos con el resultado Esto también lo vamos a dejar secar 24 horas Aquí yo lo que he hecho es recortar una foto Sellarla, voy a dejar en la cajita de descripción Y por aquí en la i de informaciones Un tutorial sobre como sellar fotos Y la he encajado ahí Y ahora lo que estoy haciendo es poner resina encima Para sellarlo todo ¡Gracias! 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 Y como siempre una vez terminamos lo mismo Hay que dejarlo secar 24 horas Sobre todo esta capa Dejadla secar muy bien Porque luego vamos a darle la vuelta a la pieza Y va a estar contra la mesa Y no queremos que se quede ninguna marca Como veis yo aquí lo que estoy haciendo Es poner un poquito de plastilina debajo Para nivelarlo Ya que mi pieza no era muy uniforme Y si no se me ve la resina hacia un lado Lo mismo Algo de resina blanca que tengo ya mezclada Y lo que vamos a hacer es ponerla en la capa de atrás Vamos a esperar unas horas a que esté pegajosa Vamos a meterle el enganche para convertirlo en un llavero Y después lo dejamos secar 24 horas Aquí ya está mi pieza terminada Como veis ha quedado súper brillante Y le he puesto algunas bolitas en colores amarillos y dorados Para terminarla Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!